Vamos a romper los huevos de lo lindo en esta tarde de combate No son para ser homenés, no es para ser huevos pollés Sí jefe Le voy a aclarar antes de comenzar a jugar A ver No pueden las participantes ni tocar la canasta ni correrla de lugar Opa, ok, claro De ahí tienen que coger el huevo, tomarlo y no hay tutía Bueno, 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 no hay tutía No hay tutía Jefe, qué frase como antica Más severos que nunca No hay tutía No hay tutía No hay tutía No hay tutía Bueno, muy bien, vamos a comenzar Esto es así, yo les voy a hacer una afirmación a las chicas Si responden bien, zafan Si responden mal, tienen que explotarse el huevo en la cabeza Mientras tanto, se me ocurre que en las redes sociales nos podés mandar recetas con huevos Ah, me gusta No, como merendas con huevos Vamos a comenzar con el equipo verde Primera pregunta, sí señorita para el equipo verde Nuestra experta en romper los huevos La señorita Minka Biciconte ¿Contesta de volver a jugar a esto? No, la verdad que no No No, no es un juego que me guste Pero te va siempre muy bien Lo va a seguir jugando hasta que esté contenta Bueno Bueno, muy bien Vamos a comenzar con la primera afirmación ¿Qué dice? Tiene que ver con la historia Tiene que ver con el arte ¿Ya la cara? El nombre de Picasso es Pablo ¿Verdadero o falso? Esta creo que la sabe el 90% de la población argentina Es más, el 95% de la población argentina Y mundial Y mundial Sí, verdadero ¿Verdadero? Me mirás como diciendo No, no, no ¿Todo bien? Gracias, bien, bien Es muy nutritivo el huevo Yo sé que querías chusmear los huevos Pero la verdad que la producción Son unos huevos de zanahoria parecen Está repintado Bueno, voy a mirar bien igual Dale, chusmea bien No podés tocar la canasta ni moverla Pero, no sé, podés olerla Ese Ese Tiene confianza en el huevo A ver, a ver Pura proteína Confío, confío Estefi, a la cuenta de uno, dos, tres Ropa el huevo Duro Duro, abrilo, abrilo para mostrar a la gente Abrilo, así se ve que es duro Mostralo bien, abrilo bien, abrilo ¿Cuál es mi cámara? Esa, esa, ahí Ay, mi cámara No, ninguna Ay, chicos ¿Usted se compró una cámara? Ay, perdón ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿No dice Laura Fernández la cámara? ¿Cuál es mi cámara? La que dice su nombre Podés hacer una cara Podés hacer una cara De contenta, por ejemplo De el gato y sus amigos A la mañana Y hago una producción hot ¿Cómo sería la cara? Me he puesto, me he puesto esa ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Muchas gracias Vamos a la pregunta ¿Para cuál es mi cámara? Este es mi jardín ¿Qué dice? Los colores primarios Son naranja, azul y rojo ¿Verdadero o falso? Falso Claro, chicos Estas preguntas son para un nene de jardín ¿Qué le pasó, jefe? Y bueno A juzgar por las respuestas anteriores Estamos evaluando Qué tipo de preguntas podemos hacer Vamos a ir complejizándolas En este caso La respuesta para Esta es mi cámara Es correcta Pero claro Llega a decir incorrecta Y ya teníamos que Pero romper la cámara Básicamente Ojalá que te enchastres toda Le dice Stefi Qué feo decirle el mal al compañero Qué feo decirle suciedad Y olor a huevo Pero el resto de la tarde Es divertido este juego La verdad que sí Lo que no es divertido Es después lo que tardan en bañarse Y sacarse la baranda No se apoyen la mesa Señorita de Vise Conté No se apoyen la mesa Porque yo veo Con las intenciones Que se apoyan la mesa Para que se mueva Y se muevan la canasta Y se muevan los huevos Saquen la mano de la mesa Che, si son las uñas, Mica Está roto Está roto Está roto ya uno Bueno, lo descartamos, jefe Porque ya se ve Miren, lo muestro acá Está roto No, eligió ese Listo Pero lo agarró Está roto, chicos Y ya está Lo agarró Que la cámara Estaba roto, chicos Ya lo agarró Bueno, perfecto Listo Aquí está el jefe Nunca cambio la regla Siempre es cuando Poco a fair play Che, yo lo sigo La otra vez Ya ocurrió No, pero Y hemos resuelto Que si se agarra el huevo roto Se tiene que agarrar ese huevo Está todo bien La gente lo ve Estaba roto, chicos Disculpen Y además Lo reventó mal Por lo tanto Le pido a la señorita Fernández Que agarre otro huevo Sí, señor No, a ver Y lo vuelva a reventar La señorita Visecote Aquí es algo que siempre Tenemos como dinámica En el juego Que yo te tengo que decir Un, dos, tres Y explotártelo No te lo podés explotar antes Cuando querés Bueno, chicos Hago como quieran ustedes Díganme qué hago Dale Es que es así, señorita Dale, díganme qué hago Tiene que hacer lo que la producción dice Bueno, elijo un huevo Por favor Yo no puedo tocar la canasta Sí, que elija a la señorita Fernández Por favor Yo tengo que elegir un huevo Un huevo que esté crudo Por supuesto Ah, uno que esté crudo Para que repita la Mejor que venga alguien de los chicos de juegos A ver que alguien de los chicos de juegos Se lleve la canasta Agarre un huevo crudo Porque si no van a ver Todos los que estoy agarrando Me parece que no No sería justo en este caso Ahí va Vamos a hacerlo prolijo Prefiero Prefiero yo mantenerme al margen Y que se resuelva de esta manera Pero se ve ahí Quién está un huevo Quién no, chicos Estamos viendo los huevos Ahora los mezclamos Ahora una cosa Y los mezclamos Están tapando los chicos Para que no se vea A ver Ahí están Ahí están buscando los huevos Ahí tiene uno Ya tenemos huevo Habemos huevo Es en la frente Por lo que vi Estefis se los pretoca En combachi Está bien En la frente, por favor ¿Cómo? En la frente, está bien Está muy bien en la frente A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de Tenés que decir tres, la uno Está en todo, ¿eh? Yo me rompe la bola, chicos ¡Tres, dale! Explotáselo Que tengo huevo el toro Y alma del güey No sé, jefe Es raro Hagamos una cosa Lo vamos a dejar pasar este En la segunda ronda Las dos participantes En la cabeza Se deberán reventar el huevo Punto para el equipo rojo Ahí va, ahí va Dejémoslo pasar en esta Y en la próxima No perdonemos Y que sean las dos Arriba de la cabeza Muy bien Para que sea parejo para ambas Vamos con la afirmación Para el equipo rojo En este caso, Stefi Te pregunto La en... Ah, perdón No, no, no Mica Ah, Micaela Mica, Mica La entomología Igual te hubiese gustado Que no te toquen ¿Me parece? No, te tocaba a Stefi Te tocaba a Stefi No la sé No la sé No la sé Pero me tiro por una Pero no No te la voy a decir Sí, sí, son dos opciones ¿Cómo no te vas a tirar por una, Stefi? Hay una que tiene una corazonada Se puede tocar Hay una corazonada de Stefi Mica, ¿tiene corazonadas? No, eh... ¿En la vida en general? La pregunta sería Si tiene corazón Sí, tengo Más que usted tengo, seguro Falso, dijo Sí Pero elegiste falso al jefe También, más para los dos La respuesta Ambas respuestas Son incorrectas Porque es verdadero Sí, se ha dicho Que el jefe tenía buen corazón Tal vez aceptabas Y acertabas A ver No se apoye en la mesa Por favor, señor ¿Pero qué cambia, chicos? Que me apoye a mí No se apoye en la mesa Cambia que mueve la mesa Y los huevos se mueven No mueva la mesa Ahí va Elige, Mica, el huevo Yo me quedo callada Porque miro a la par de las chicas ¿Viste? Miran las dos Están todos iguales No sé que miran tanto Ya agarró Ya agarrí Me parece que se quiere matar Mica, mirá que tenés micrófono En la cabeza Esta segunda ronda, por favor ¿Cómo corresponde? ¿En la cabeza de Mica? ¿De pelo? ¿En la frente? No, en la cabeza A partir de esta ronda siguiente Dije que en la segunda ronda En la cabeza La primera la dejamos pasar a las dos A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de Tres Pero siempre lo hacemos A la cuenta de Tres Me aturdí Tres ¿Cómo sería? Tres Es el coco vacile Tres Tres ¿Por qué? No aturdirte Tres Pero así lo aturdiéndola Tres ¡Ay, no! ¡Dalos! Vamos ¡Correcto! Punto para el equipo rojo Sí Crudísimo No crudo Corre contra crudo Punto para el rojo Se abre el marcador 2-0 Va ganando el equipo rojo Ah, es verdad 2-0 A ver, a ver, a ver Se pone la toalla acá Cuál Va a ver, oíste Para que no le llegue Vamos con la afirmación Para Stefi Berardi Y te digo Stefi ¿Cuánto es 2 más 2? No, mentira No Te digo Vamos con la afirmación Para Stefi La capital de Tokio Es Japón ¿Verdadero O falso? Verdadero Falso Porque Tokio Es la capital de Japón No al revés Por no pensar Por apurarse No Huevo Huevo, huevo Qué mala suerte Bueno, bueno Por ahí te toca duro No le echen la culpa La suerte de esto Jefe, ¿los hierve usted Los huevos? Una pregunta muy confusa, chicos Bueno, a mí me toca La enteología, dale Igual hiermos poco No, es que te apuraste Para mí, Stefi Me apuré Porque me la re creí Que la re tenía Re elija un huevo, por favor Que la re tenía Re elija un huevo Y re reviénteselo Ay, chicos Qué difícil Tiempo No, no es tan difícil Le agarra un huevo Y se lo revienta en la cabeza No, es difícil Yo las banco a las chicas Es difícil mancharse el pelo Y encima son rubías Con huevo en la cabeza Jefe Pero le combina el color, ¿no? No es difícil O sea, los obreros Que laburan de la serie Eso es una pavada Esto es re difícil Pagar los impuestos A ver Pagar los impuestos Es una pavada ¿Me querés decir tres? A la cuenta de uno No, porque es duro Porque es duro Se hace la copada Decilo, pero de una forma original Te lo pido Dos Tres Dije sí Tres ¿Qué dijo? Árbol Pará ¡Ay! Punto Equipo No, señorita Vixiconte No te lo puedo creer Punto para el equipo verde No se lo esperaba ¿Tenemos la replay de ese momento? Por supuesto, ¿cómo no? A ver Jefe Cara relajada Y después La sorprendió el huevo Lo hiciste a tu cámara Y eso es lo importante Lo hiciste a tu cámara Estefi Mi hija miró a su cámara Estefi miró a su cámara Si lo tenemos Me gustaría ver este momento nuevamente Porque la verdad que Que fue Que fue político Mientras tanto le voy diciendo Señorita Fernández Última pregunta Para cada participante Muy bien Espectacular Hay match point Para el equipo rojo Ah Mírala Ok, ahí la tenemos Uy, no miraste tu cámara Sí, miraste Mirá, mirá ¿Cómo? Mira la cámara Contenta No se lo esperaba Y ahí va la otra Mira, ahí va la otra Y se lo aplasta Eso es cizaña, ¿eh? Vamos a hacer una cosa ¿Qué es que para la última ronda? No, porque si no es obvio Que voy a perder Porque responda bien Sí, a vos porque te conviene Porque te preguntaron Tokio y los colores primarios Sí, a mí la saco Que mi cabela dice Bueno, pregúntame Los colores primarios Es que me quedan dos preguntas Es así Es la última Última afirmación Para cada una Vamos acá Que hasta ahora las dos Están llenas de De yema De clara Todo Y tenemos match point Para las señoritas de Fiberardi Para el equipo rojo La afirmación es para Mica Mica Si es correcta Si la respondes bien Digamos ya Zafas Y tenés la posibilidad De sumar un punto La fobofobia Es la fobia A la filosofía No puedo creerlo Pero cómo no sabés Lo que es la fobofobia La fobofobia Es la fobia A la filosofía Es verdadero o falso Y ella manda ¿Viste? Le manda a los de Graf Dale, ponémelo Escribímelo ahí Escribilo Gente de Graf La fobofobia Es la fobia Como que es mucha Como coordinación Fobofobia Puede ser a la filosofía Falso Al fósforo Ay, ay, ay A los Filósofos Jefe La respuesta Es Correcta Es la fobia Es la fobia A la fobia Ah, mirá La fobia Es la fobia Bueno Perdón, Stefi ¿Cuántos corpiños tienes? Porque estoy viendo Mientras tanto Tengo tres Tres O sea, estoy viendo uno Estoy viendo dos Y estoy viendo tres Este es el tercero Estefi, elija Me están apurando a mí Pero Por favor, que sea Que sea, que sea Que sea, que sea Stefi A la cuenta de uno No sé Dos Tres Punto para el equipo verde Ah, me explotó mi Punto para el verde Pregunta final Afirmación final Ya se viene El juego siguiente Acá en combate En esta tarde De huevos Stefi La afirmación para vos dice Los pétalos Y sépalos Son partes de una flor Verdadero O falso Los pétalos Y sépalos ¿Por qué se tapa con una toalla? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso, chicos? ¿Por qué haces eso? Me está lechufeando Está loca ¿Qué le pasa? Los pétalos Y sépalos Son parte de una flor Verdadero Falso Falso Jefe La respuesta Es Correcta ¡No! ¡No! Es incorrecta Quiero decir que es verdadero Que es Son parte de una flor A ver, a ver, a ver Esto queda así Puede quedar empatado El verde se aseguró el empate Claro Y la señorita Stefi En el split final Mika tiene la posibilidad De ganarlo Todo depende del huevo Que elija Stefi Todo depende del huevo Que vos elijas Encima debe haber Pocos duros Se me hace Stefi Avanti 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 Stefi Está festejando el verde Porque claro Ya se asegura el empate A ver, venga Mika Explótesele usted Total depende De su puntaje Mika A la cuenta De uno Dos Si es duro Queda empatado Si es crudo Gana el equipo verde Tres Cerrado los ojos Cerrado los ojos Cerrado los ojos No, en la cara No, no, no Tenés que agarrar el huevo ¿Qué hacés? Producción Hace lo que quieres Ya está, ya está Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Explo, no Tiene el que vos elegís Siempre hace lo que quieres Repar y pu... ¡Ah, tomá! Duro y juego empatado Piqui 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 Pónéselo Para que festeques Piqui, piqui, piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Si lo peteja Me mata, me mata Me mata